Toda la región, ahora más grande, mejores precios, calidad y garantía. Verás, independiente, objetivo, porque para el desayuno mexicano solo cuenta lo real. Desayuno mexicano, tíner de la mañana. Continuamos con el desarrollo de esos espacios de desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana. Hoy, 15 de diciembre del año 2021, Kelvin Martínez en los controles y que les habla Franklin Cordero. Damos los buenos días a nuestro compañero de labores, Vladimir Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Franklin Cordero. Buenos días, Kelvin Martínez, a toda la provincia de La Romana. La región este completita. Buenos y santos días. Bendiciones hasta que sobrabunde en este día. Bien, señores. Como siempre, es un placer estar compartiendo con ustedes en esta tribuna de información. Saludo para aquellos interactivos que siempre están ahí día a día con nosotros. Algunos de ellos tengo... ¿no cuánto día que no lo escucho? No escucho a Rey. Ese día que no... Rey Reyes. Rey Reyes. No lo escucho. Ese día que no lo llama. Bueno, a Doña Gladie llamó ayer y Enrique... Llamó temprano. Está fiel. Ah, llamó temprano, a Doña Gladie. Y me ha llamado... Ha sido Enrique el Gomero. Enrique el Gomero. El ex Gomero de Central Romana. Enrique. Bueno, está por ahí también nuestro amigo Martin Belén, que siempre está también en sintonía escuchando esta radio, esta emisora. Bendiciones para todos ustedes. Y a los que yo no mencioné, bendiciones también a nuestro amigo que nos siguen por las redes sociales, cabezada por nuestra amiga, apellido Prevó. Venecia Prevó. Venecia Prevó. ¿Verdad? Sí. Y por demás, a todos esos amigos que están, que nos escuchan en Campos y Batéis, y que solamente se mantienen ahí día a día a ver lo que uno le presenta, escuchar el diario acontecer de la noticia y los comentarios. Hoy salí de Quisqueya, la Romana, y el bendito camión de basura, o camión con la tabla basura. No, en un lugar otra vez. ¿Otra vez? Sí, eso fue antes de ayer, no de nociera, y hoy está en el mismo lugar otra vez. Y mira, y en el centro donde se forma el pico de botella, porque convergen varias frutas ahí, ahí es donde él se debe poner, en el medio, ahí. Y perfecto, ¿qué uno va a hacer ya? No es de maldad que se lo están haciendo, ya. Uno no se va a volver loco, pero yo lo voy a decir aquí, no hay una estrategia, ni un orden establecido para recoger la basura en la Romana. Aquí se recoge la basura, es donde camina mucha gente para hacer tapones, y decir que estamos trabajando. Eso es todo. Buenos días, ¿qué nos habla y de dónde? Buenos días y Feliz Navidad, este lado va a estar, este es el centro de la ciudad. Buenos días, Vladimir. Ale, ¿cómo estás? Sí, buenos días, hermano. Bueno, quiero aprovechar el espacio para hacer un llamado o una denuncia, ¿no? En fin, no sé en realidad. Es con relación al semáforo que está frente al parque del obelisco, es que veo unos niños. Ya es costumbre ver esos niños limpiando cristales allí, pero regularmente, ya por costumbre, como decía, uno no le llama tanto la atención, porque regularmente son maroncitos. Pero ahora, el día de ayer, vi una niña de alrededor de unos 10, 11 años. Bueno, hermano, eso de verdad que me conmocionó y me llamó sobremanir a la atención. Yo quiero, por favor, que las autoridades, la magistrada de niñas, niños adolescentes, el cuerpo de bomberos, los caras pintadas, los luchadores de ya René, el de Lampa Bernal, de ya fallecidos. En fin, a quien pueda interesar, por favor, que estamos a tiempo de rescatar a todos esos niños, pero de manera especial a una niña de apenas 10 años, que no creo que tenga más de eso, limpiando cristales en el semáforo, frente al parque del obelisco. Todos, todos pasamos por aquí y vemos esto. Por favor, a quien pueda interesar, estamos a tiempo. Muchísimas gracias, feliz Navidad, y les sigo escuchando. Gracias, gracias a ti, Alex Carti, por comunicarte con nosotros. Un gran amigo. Es de vital importancia. Por ponerle atención a este anuncio que hace Alex. A los enfermos, sí. Porque está la niña ahí, es verdad, hay que cuidar eso. Estamos un segundo, vamos a estar ahí. También hay que tratar de eliminar a los famosos perigüeños, esos niños que empiezan a molestar a los turistas en los semáforos. En los semáforos. Empiezan a molestar a los turistas ahí. Y eso crea una situación. Por eso, eso fue una de las cosas que le dio mucha, le quitó mucho punto al turismo de Puerto Plata. Esa cantidad de jovencitos. Y esa es una arteria por la que cruzan los turistas. Hay que cuidar la imagen y la cara de nosotros. Buenos días. Buenos días, Enrique. Bendiciones para ti. Buenos días, Mario. A todo el pueblo de la Romana. Las preocupaciones de la misma Alex Carti. Son muy valiosas. Pero los responsables son los padres. A los padres que hay que buscar presos, meterlos presos. Porque si ya un niño, una niña, un hijo, usted tiene que darle seguimiento a esos niños. No puede permitir que estén limpiándole el vidrio a Carlos. ¿Por qué yo lo digo? Porque yo le he entre cuatro y no se atreveran a hacer eso. Porque yo no lo permití nunca en la vida. Entonces, Franklin. Sí, estoy aquí. Le mandaron un teléfono al amigo Felipe Jón. Anótalo. Ok, déjame anotarlo. Un teléfono al amigo Felipe Jón. Un número de teléfono. Un número de teléfono, sí. Sí, dígame. 829. Sí. 505. Sí. Sí. 6401. Ok. Este es el rompedocina. Ayer me llamó y me dijo que le diera el teléfono. Ok. A él y a Manuel de Jesús. Ok, señores. Ya para finalizar. Quiero decir al pueblo de la Romana. Si usted tiene un familiar que tiene situaciones por una silla de rueda, puede llamar a Franklin Condero al desayuno musical. Y Frankie le dará mi teléfono para que usted me llame. Entonces yo le doy todas las instrucciones donde usted puede conseguir esa silla de rueda para su pariente. Y también una prótesis. También para un familiar tuyo que tenga situaciones. También le puedo dar las orientaciones donde usted puede conseguir esa prótesis. Porque la meta mía es ayudar al pueblo que necesita. Muchas gracias, Frank. Y los juicios iguales. Gracias, Enrique Algomero. La voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad. Siempre en contacto con su gente. Bueno, lo prometido es deuda. Ya están con nosotros nuestros amigos del Infotet. Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotet. Que la Romana tiene una regional. Que tiene como su director regional al profesor Ramón García, más conocido como Chito. Pero aquí en cabina están Carlos Rivas y Claupa Guerrero. Muy buenos días, distinguidos amigos. Estamos en vivo por la radio, pero también por las redes sociales. Ahí está la cámara. Es decir, que el público que nos está viendo por Facebook, también nos está viendo ustedes. Qué bueno, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a las colegas en cabina. Claro que sí. Sí, buen día. Agradecemos el espacio que nos permiten para traer algunas informaciones importantes. Que yo sé que es de sumo interés para la población. Sí. Recientemente estuvo acá el profesor Ramón García Chito y estaba... Nuestro director. Ofreciendo detalles sobre una feria de empleos. Y cuando me comunican que hay otra feria de empleos, dije, ¿otra? Bueno, por eso se está poniendo bueno. Excelente. Sí, él les habló de la que tuvimos el jueves. Sí, con un establecimiento hotelero. Exacto. Que fue en Igüero. Esta será aquí en la Romana, señores. Tenemos dos justamente en nuestras instalaciones de la carretera Romana San Pedro. Cada persona que ha pasado por ahí sabe dónde queda Infoté. Carretera Romana San Pedro, kilómetro 5. Vamos a tener tanto mañana, que es jueves, una empresa también de la zona hotelera que va a estar teniendo diversos puestos de esas áreas con nosotros. La jornada inicia desde las 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y vamos a tener el viernes también, en el mismo horario, con nosotros una de la... del área cinematográfica, que tiene diversos puestos también. Y van a estar recibiendo, ambas van a estar recibiendo las personas con su currículum, su tarjeta de vacunación, su mascarilla, para entrevistarles de una vez. Ah, qué bueno. El horario que inicia y que culmina dicha feria de empleo. Sí, a las 8 de la mañana estaremos iniciando esta jornada y terminaremos, o va a cerrar esta jornada a las 3 de la tarde. Frank, esta jornada del viernes es muy interesante, ya que... Son dos jornadas. Sí, sí. Primero vamos a referirnos a la del jueves, es decir, mañana. Esa... ¿Qué empresa o establecimiento estará entonces llevando a cabo esta feria de empleo? Sí, es una... es un hotel de la zona hotel... en Bávaro. ¿Cómo se llama el hotel? Hay muchos hoteles ahí, Frank. Sí, Hayat. El que vaya mañana ya se va a enterar qué hotel va a ser. Exacto. Son ciertos hoteles en esta zona de Bávaro. Sí, ellos van a estar reclut... y quise hacer hincapié de la zona de Bávaro, porque entonces tienen que saber cada persona que nos escuchan ya de esa zona, Higüey, la Altagracia completa, que son para personas que viven en específico en esa área. Porque el transporte es desde Higüey hacia el hotel. Entonces, se llama Hayat, ellos son los que van a estar con nosotros. Ellos tienen diversos puestos. Carlos tiene ahí... Sí, tenemos el área del restaurante, es decir, encargado del restaurante, capitán, camarero, camarero, los hosters. También del área de los bares, supervisor, camarero y bastende. El área de cocina, tenemos para el cocinero A, cocinero B, jefe de partida, pantrista también, panadero, supervisor de Stuart y Stuart también. Estos son unos de los puestos que se van a estar ofreciendo en esa jornada. Y esos puestos son solamente para personas que tienen curso por el Infotel, o personas que ya tienen experiencia trabajando en otros hoteles, o yo no tengo experiencia, pero yo tengo 19 años y yo quiero incursionar en la hotelería. Yo sé hablar inglés, pero no conozco nada de eso, de bares, ni nada de eso. ¿Tengo la oportunidad? Sí, le invitamos que así están todos. Le damos también mucha prioridad a los egresados del Infotel. Y hay personas también que han pasado por la pasantía. Sí. También los hoteles dan las oportunidades. Es para toda la población, ya la parte de entrevista la van a realizar ellos, entonces, luego la evaluación, ellos mismos le están indicando a las personas a quienes van a colocar o no. Mientras que el viernes, porque estamos hablando del jueves, nosotros vamos a tener asistente de cámaras de grabación. Señores, estamos hablando de otra oportunidad. Sí. La comunidad bilingüe. Sí. O sea, entre todos esos... Esto es una compañía de cine. Exacto. Me imagino yo, ¿verdad que sí? Sí. Y parece que va a haber un proyecto y solicita a ese grupo de personas. Bueno, aquí en La Romana, yo no sé, ustedes tienen el conocimiento, porque ustedes son personas que están en el área de educación. Aquí en La Romana, la aldea cultural y la alianza juvenil prepararon una cantidad de jóvenes, inmensos. Y esos jóvenes están en el aire. Sí, tenemos Calazán también, que es un centro... Calazán lo hizo también. Que tiene técnico en esas áreas. Ah, técnico en las... Ajá. Yo sé de la alianza que solamente, y la aldea cultural, que solamente se enfocaron en los actores. Ok. En la persona de actuación, hubo una... El profesor Monchi Herrera, yo no sé si ustedes lo conocen, estuvo a la cabeza de eso, y el que... La intención de él era darle la prioridad a la Romana. Ramón, Arturo Herrera. Monchi. Podemos, eh... Bueno, justamente la motivación es para que se acerquen. Porque fíjense que esto, como le decía Carlos, son puestos que, por lo general, a nuestra provincia no andan abundantes. No, eso no parece así, ¿no? Sí, le decía a Franke que es interesante la jornada del viernes, ya que son puestos no conversionales. Normalmente la mayoría de las ferias que damos son solicitadas por empresas hoteleras. Hoteleras, supermercados. Sí, pero este caso es muy diferente y veo puestos ahí muy interesantes. Así que hacemos el llamado a la población acá de Las Romanas, municipio de Villahermosa, municipio de Guarnate, municipio de Las Romanas, que se llegue ya a esta jornada mañana y el viernes en nuestras instalaciones del Infotec. Ya saben dónde estamos ubicados, estamos ahí en medio del artístico y ahora en su plaza. Y es fácil de llegar. Fácil de llegar. Sí, algo importante es que usted preguntaba ahorita si era para personas ingresadas o áreas específicas. Algo que están puntualizando mucho las empresas es que sean ingresados del Infotec porque conocen la calidad. Entonces, aquellos que hayan o no hecho curso con Infotec están invitados a que asistan a la jornada, del jueves como la del viernes. Ahora bien, también les estamos invitando a que se acerquen, a formarse con nosotros. Nosotros tenemos carreras técnicas que están en el área de panadería y repostería, gastronomía, bares y restaurantes, ventas, diseño y desarrollador de aplicaciones. Estas carreras técnicas son... Que son una carrera... Sí. Eso está en la palestra, en la actualidad, por la inteligencia artificial, la robótica y todo lo que va a significar. Todo esto para nuestro país. Eso es muy importante. El Internet, las aplicaciones y todo esto. Qué bueno. El asunto es que eso cuesta mucho pagar un curso de eso. Sí. Y con nosotros no pagan inscripción ni mensualidad. Gracias. Oíste, eso es lo que yo quiero escuchar. Porque hay unos cuantos muchachitos en la esquina que están con una juca y creen que el mundo... Que son los presidentes de Estados Unidos. Y los actores de Hollywood. Y volver a irse a estudiar, señores. Y superarse. Claro. Miren las oportunidades que hay ahí para ustedes ser profesionales. La escuela vocacional. Está el Infotech. Sí. Pero que tú sabes que tú ser cocinero, Frank, es una profesión. Sí. La gente piensa como que eso es así. Sí. Es una profesión. Usted ser un chef, un experto en cocina. Y eso se aprende. Usted solamente tiene que gustarle. Es una profesión técnica. Sí. Pero que... Inclusive los egresadores de Infotech tienen más oportunidades que los egresadores. Aquí es técnica en este país. Pero en Estados Unidos hay universidades que se llama la materia, se llama gastronomía. La carrera se llama gastronomía. Y eso... Por ejemplo, la Johnson Award de Miami. Tú puedes estudiar todos esos cursos que están ustedes ofreciendo. Y tú no sales como técnico. Sales como profesional de ese sitio. La gente tiene que, por favor, wow, qué oportunidad de no ser profesional ahí. Y algo importante, el grado con el que salen nuestros técnicos son certificados y títulos con los que pueden laborar en otros países. Tú trabajas en un crucero. Todo el que sale de Infotech preparado en la cocina, en un bar, fácilmente consigue empleo en un crucero de eso y gana en dólares. Pero tenemos que tener la mente para eso. Claro que sí. Bueno, esta jornada de empleos, entonces, que ofrece esta empresa cinematográfica junto a la Infotech, deben llevar los interesados, el currículo en vitae, ¿verdad? Sí. Copia de cédula de identidad y electoral, copia de certificados, copia de carta de experiencia laboral y copia de tarjeta de vacunación. Y la mascarilla puesta. Ese es parte ya del organismo. Ya, ya, yo le digo a las personas que es como ponerse su prenda de vestido. Esa es la segunda célula. Fácilmente se me queda la cartera, menos de esos dos. Sí. Mira, todos los cursos son presenciales. No. Tenemos tanto cursos presenciales como virtuales. Y semi-presenciales. Respecto al tema. Tenemos una reacción telefónica respecto a este tema. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo tú estás, Manny? ¿Aló? ¿Aló? Sí, aquí está Vladimir. Yo quiero referirme a usted. Me quita una hija que tiene un currículo acá. Si me voy a hacer un hijo, me dije que pudiera para allá. ¿Me quedame? Ok, porque es que ya depositó el currículo. Que ya tu hija depositó la documentación. Que vaya, que vaya. Que si, que no te entendí. Tu hija ya depositó la documentación. Sí, ella tiene como seis metros de documentación. Ahí está alguien con que yo la llame y de que para mañana. Sí. Claro, que sí. Puede ir mañana y pasado mañana. Pero con otro currículo, ¿verdad que sí? Con cualquier cosa. Con todo eso actualizado. Mira, puede ir mañana o pasado mañana en las dos ferias de empleo que hay. Porque hay que seguir echando el pleito. Y que va a estar el periódico. Con el personal de la empresa directamente haciendo la entrevista. Sí, exacto. Bueno, ya aquí se ha dicho, habrá dos ferias de empleo. Este jueves y el viernes en el Infotec. Pueden ir con el currículo, ¿verdad? O sea, si desean, más actualizado. Y así, porque hay que seguir echando el pleito, como se dice. Entonces, estos son los cursos. Y también, eso es lo que estuvimos hablando. Las carreras técnicas en las que tienen la oportunidad de formarse. Ok. Técnicos en paradería y repostería. Técnicos en gastronomía. Técnicos en bares y restaurantes. Técnicos en ventas. Y técnicos en diseño y desarrollador de aplicaciones. Sobre todo los muchachos que están interesados en la informática y de desarrollar aplicaciones. Esas aplicaciones que utilizan los teléfonos. Que ustedes cargan en las tiendas de aplicaciones. Esos son unos muchachos que saben mucho el asunto para ellos. Que a ti y a mí no tanto bien aprender. A mí que me gusta, por ejemplo, el tema de la comunicación. Por la edad. Todo lo relacionado con la comunicación social y las redes sociales. A veces yo tengo ideas en la cabeza. Pero no tengo las ideas para crear una aplicación. Es decir, yo puedo decir, mira, tú puedes crear una aplicación para transmitir en vivo. Que conecte al mismo tiempo Facebook e Instagram. Para que salgan a la vez. Y yo le doy esa idea a un muchacho. Y me hace una aplicación. ¿Verdad? Con todo ese conocimiento. Para transmitir al mismo tiempo a la vez Instagram y Facebook. Bien. Es interesante. Interesante mi idea, Fran. Sí. Hay muchas otras áreas. Pueden acercarse. Sí. Y como le dijimos, tanto son cursos virtuales como presenciales. Qué bueno. Tenemos en ambas modalidades. Porque para un camarero aprender a cargar la bandeja tiene que estar presente. Tiene que tener la bandeja. Sí. Para enseñarle cómo es. Un bartender para preparar los tragos. Pues tiene que tener la bandeja. Claro. Y la mayoría de nuestros módulos de capacitación de cada curso son prácticos. Que bueno. Entonces. Franklin. El teléfono. El teléfono para comunicarse como... 809. 550. 6970. Extensión 6220. 6970. O si no te lo busquen. 809. 809. 809. 850. 850. 50. 6970. 6970. 60970. Ya lo tengo. Extensión 6220. Ya saben. Lo esperamos mañana y pasado. Mañana. Un estado grande. Feria de empleo. Siempre que ustedes tengan esas noticias así. Vengan por acá. Ustedes son bienvenidos. Siempre van a... No duden en pasar por acá. De empleo. Vengan para acá. O curso. Oferta de uso. La vamos a decir aquí. Gracias. Con mucho gusto. Con mucho placer. Bueno. De verdad que sí. Gracias. Porque eso es progreso para el país. Sí. Claro. Sí. Gracias a... Por permitir que nosotros podamos expandir estas informaciones a la población. Que yo sé que es muy amplia. Y tienen fieles oyentes que se van a encargar de multiplicar. A la familia Michel, don Frank Michel, encabezado. Le encanta que pasen estos anuncios por acá. Porque es una forma de cómo tú hacer que se desarrolle un país, un pueblo, una ciudad. Una nación. Y es a través de la educación. La preparación. Claro que sí. Soy parte de la dinámica del progreso y de desarrollo. Así es. Gracias. Bueno. Gracias. Mil gracias por estar aquí. A Claupa Guerrero y también a nuestro amigo Carlos Rivas. Gracias a ustedes. Quienes vienen en representación de la Infotet anunciando dos ferias de empleos en dicha institución. Este jueves y este viernes. Vayan preparados, señores. Hay que seguir echando el pleito, avanzando. Sabemos que la pandemia ha provocado graves daños en el tema del empleo a nivel mundial. Pero las autoridades de este país están empeñadas en recobrar todo lo que se ha perdido. Poco a poco, por así se hará. Vamos a continuar entonces con el desayuno musical que no nos... No. Vamos a continuar con nuestro compañero Vladimir Martínez. Sí, gracias Franklin Cordero. Bueno, aquí en La Romana yo tengo información de que hubo unos 100 empleos en el... El Estado contrató a 100 personas acá. Y de verdad que lo que está diciendo el presidente Luis Abinadel no es cuento. Señores, se están recuperando los empleos. Aunque usted quizá no lo perciba o el grado de fanatismo que usted tenga no lo deje ver. Las realidades que están pasando, pues es casi. 100 empleos en La Romana. 100 empleos. Y eso hay que reconocerlo. 100 empleos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Enhorabuena. Eso pasó aquí en La Romana en estos días. ¿Tú sabías? ¿Tenías información, Frank? No. 100 empleos fueron... Fue usado por el Estado. El Estado contrató a 100 personas aquí en La Romana. Que los sacó del anonimato, de estar sentado en una casa. Y le dio trabajo. ¿En qué le dio trabajo? Ustedes saben que siempre que hay un gobierno nuevo hay cambio de personal. Bueno. Hubo cambio de personal. Aquellos que tienen 20 años trabajando en el Estado, y bueno, que se les dio su dinero, usted ponga... No se vayan y que parteteo y el molineo con su cuarto, señores. Señores, no anden con más de 500 pesos en los bolsillos. Váyanse para su casa, guárdelo, o depósítelo en el banco, e invente su negocio. Que con lo que pagaron los jóvenes que trágicamente sufrieron el accidente en México. Con eso usted pone un colmado, no. Usted pone una flotilla de vehículos, como dijo Muñoz Bryan ayer. Con un millón doscientos mil pesos, pero venga acá. Un solo hasta vale trescientos mil pesos, señores. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Lani, Enrique otra vez, brevemente. Brevemente, Enrique. Se me engrima los medios. Sí. Yo escucho esa noticia del empleo. Yo no puedo trabajar. Oye, como muchos jóvenes, que quitaron una carterita, un celular, y que dando tumbre para caer preso a 20 años, o que quise su vida. Ellos son cosas que van pegas. Eso es así. Sí, señores. Tónganse a trabajar, jóvenes. Para que vivan la edad que tiene Enrique Bomero, que van a hacer la ola, el 8 de mayo en abril. Ahora, yo digo que tengo 68 años, yo no tengo viejito, güey. Hay quien que me conoce, no sabe quién es así. Y tú no estás declarado tardío tampoco. No, tampoco. Es un muchachito. Enrique era un deportista. Enrique era un deportista. Enrique era un deportista. 68 años. Y gracias a Dios, yo nunca estaba un día detenido. Nada más, yo nunca como eso. Y esos jóvenes salen hoy cada mañana. Enrique, ¿cuántos knockouts usted propinó cuando era boxeador? No, yo pegué tres veces con eso. Un empate y perdí un hijo, dice. Pero la voz... No me diga una cosa así, Enrique. Sí, pero la voz, dice que perdí, fue con trampa. ¿Qué trampa? ¿Qué trampa él hizo? Se ponía cero en todos los guantes. Se puso los guantes más pequeños que los míos, de hombres, y los que me pusieron fueron de 16, y se puso 10. Enrique, ya que tú estás franco y cierto, a mí me contaron una historia parecida a esa, yo no sé si es cierto. Es verdad que cuando tú despertaste en salud pública, le dijiste al doctor que fue una patada que te chocó. Fue que Jesús el gomero se colocó yeso, según Enrique. Según Enrique, claro. Esa acusación la está haciendo Enrique. Es Jesús que ya, no, Jesús es guapo. Jesús se te aparece. ¿Por qué tú estás diciendo que yo uso yeso? Mira, Franklin, hay un tema que está, mira, mantillándome. Ajá. Ese era el cerebro, sí. Es un tema que tiene que ver con la República Dominicana completita. Gracias. Porque aquí en el desayuno musical se desarrollan temas que no solamente son de la ciudad, sino que son de importancia nacional. Franklin, yo leyendo mi libro de la Constitución Dominicana, en el artículo 10, me llamó poderosamente la atención lo que dice, el régimen fronterizo. Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. En consecuencia, los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán, oye, esa es la palabra clave, esa es la palabra clave, inversión pública en obras sociales y de infraestructura. Para asegurar, quiero llegar, mira Franklin, y por los televidentes que nos escuchan. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Es el artículo 10 de la Constitución. De la República. De la República Dominicana, la capítulo 1. Todos hablan del régimen de seguridad y desarrollo fronterizo. Ok, sí. ¿Hay una ley especial para la frontera? Sí. ¿Para promover la inversión? Pero la Constitución, no sé qué, la Constitución lo estatuye, Franklin. O sea, está en la Constitución, en la carta magna que está por encima de todas las leyes que estén creadas en esta República Dominicana. ¿La ley de leyes? ¿La Constitución? La Constitución. La carta sustantiva. Franklin, permíteme hacer este preámbulo. El Estado de Israel, en las fronteras que está próximo a sus enemigos, o próximo a otra ciudad, tiene asentamientos, Franklin. Esos asentamientos son para que una gran cantidad de su pueblo se muden en ese lugar. Por ejemplo, hacia el sur de Israel, me parece que está Jordania. Sí. Bueno, se llama Sur Jordania. Y en esos lugares tienen ya proyectos habitacionales inmenso, grandísimo. ¿Para qué? Para desarrollar esas áreas. Los gobiernos, voy ahora a la República Dominicana. Después de haber dicho eso, el construir esas casas y esas edificaciones le ha permitido que Israel sea más grande y más personas de todo el mundo vengan a vivir al Estado de Israel. Y se dinamiza la economía. Claro que sí. Se dinamiza todo. Porque hay un crecimiento. El Estado está invirtiendo en casas, apartamentos y proyectos de escuelas, universidades. Y eso es lo que da crecimiento y desarrollo por todos los sitios. Y hoy el Estado de Israel, a pesar de tener menos territorio que la República Dominicana y casi la misma población, es una potencia en el mundo. Es porque ha sabido manejar esas políticas sociales. Los gobiernos, Franklin, de la República Dominicana han tenido ese déficit, esa falta. A pesar de que la Constitución lo promueve, lo contempla, de que hay que desarrollar el territorio fronterizo, la línea fronteriza. Mira, hoy cada día, nuestras ciudades, a la orilla de la frontera, están más vacías, menos gente y menos personas. Pero hay empresas establecidas. Las empresas están establecidas. Porque hay una ley que da facilidades a las empresas que se establezcan en las zonas fronterizas. Sí, así es. Tomando en cuenta la distancia y una serie de asuntos demográficos. Por eso sé que sucede. Está la ley. Por eso están las empresas. Está la ley y está la Constitución. Y hay algunas empresas, algunas, que se han establecido ahí. Pero, ¿qué sucede? El que haya algunas empresas del sector privado, no significa que ya la cosa está bien y que todo está marchando correctamente. Es que el Estado Dominicano no ha puesto... La Constitución dice que es el Estado Dominicano que tiene que proveer eso. Mira, creo que fue... Estoy confundido. No sé si fue Balaguero o Leonel, que construyeron un barrio cerca de Lea Piña, donde viven los militares y los familiares de los militares en ese barrio. Le donó esa casa a ellos. Mira qué bien. Excelente. Ahora bien, eso, eso debe replicarse en todas las orillas fronterizas. Deben de construirse apartamentos, habitaciones, seguir dándole facilidad a empresarios para que se coloquen en esa zona. Para que los dominicanos... Y con prioridad a los dominicanos. Esto no es para que los haitianos pasen a mudarse para acá. Con prioridad a los dominicanos. Porque está llevando a cabo la haitianización de la frontera. Sí, pero aquí, mira, aquí en la Romana. Aquí en la Romana hay mucha... Hay gente, cantidad de... De Básica. De Yásica. ¿Sabes quién es Yásica? Yásica es una comunidad de Lea Piña. Que está en la frontera con... Me cuentan que hay partes del área fronteriza. Cuando tú llegas y tú no conoces la zona y dices, hemos llegado a Haití, ya, llegamos a Haití. No, 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 todavía estamos en suelo dominicano. Sí, pero porque ha habido un descuido del estado dominicano con respecto a esas ciudades, a esas líneas fronterizas, Franklin. Entonces, ¿qué sucede? Hay... No es de secreto, no es un secreto para los dominicanos de que hay interés en unir la isla de la familia Bush, de Clinton. De la familia Clinton, así, claro, lo voy a decir. Los Clinton siempre han estado muy interesados. Ellos quieren por la mina de oro, porque quieren explotar la mina de oro que está ahí. Ellos quieren la intención, pero que no son... Sí, pero que está prohibido tuve explotar una... Bueno, pásame. Sí, buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenos días, en el centro de la ciudad, Gil Paulino le habla. Ah, ¿cómo estás Gil? ¿Cómo te sientes? Bien, ¿cómo te sientes, Franklin? Ah, bien, bien, gracias a Dios. Los micrófonos son suyos. Gracias. Mira, bueno, una impresión primero con el tema que está hablando el caballero. Sí, Vladimir. Vladimir. Yo creo que el tema del control haitiano en el país no debe supeditarse simplemente a nosotros bloquear el acceso a los haitianos aquí. Yo creo que más que eso nosotros deberíamos establecer algún protocolo con Haití para crear una zona de amortiguamiento del lado de Haití que sea neutral y que sea intervenido por las naciones del mundo, vamos a decir, pueden ser las Naciones Unidas, la OEA, no sé quién, pero que permitan una franja de trabajo donde en esa área se diversifique la inversión privada, donde haya seguridad del Estado, no solamente del Estado haitiano, sino del Estado binacional que se pueda formular ahí o multinacional, y que ahí se creen zonas francas especiales, pero del lado haitiano, y que la República Dominicana sea partícipa en ese proyecto. Es una idea. Ahora, la inquietud mía en base de esta llamada es que yo no entiendo, y ya cambiando el tema, ¿cómo es posible que de aquí a La Romana los parques, y sobre todo parques en el centro de la ciudad, como el parque de Boulevard de la Santa Rosa, del Obelisco, se han convertido en centros de lavado de vehículos? Eso es algo preocupante para mí. Eso es verdad, tiene mucha razón. Yo me paseo en cualquier parque, y no puedo estar tranquilo, porque al agua hay una persona lavando un vehículo y tirándome el agua al mío, que lo acabo de lavar. Es para que tú lo laves, es para que tú le digas, lávame el mío también. Es para eso, lo hacen a propósito. Y en eso, Pablo, eso abunda mucho en el Obelisco. Sí, y en el Boulevard también. También. Ellos tienen un lavadero ahí en pleno parque. Eso es verdad, es cierto. Eso es verdad. Gil Paulino tiene razón, yo no sé si, ya se fue el Gil. Ah, parece que ya terminó bien. Gracias por tu llamada. Gracias por tu llamada Gil. Esa inquietud tuya, el decirla por aquí, ahorita ya piensa en el alcalde cuando uno está tirándole, porque uno no puede decir nada, que haya falta, que haga falta, o que haya una necesidad en la romana, porque hay un grupito por ahí que lo toma hasta enemigo de uno. Sí. Gente que eran amigos de uno, pues ya no le dirigen la palabra. Pero el papel de nosotros es este. Pero, lamentablemente, Frank, te guste o no, yo lo voy a decir por aquí. Lo que está bien y lo que está mal. Porque también digo las cosas que están bien. Tú sabes que, claro, hay que decir, los medios de comunicación es para eso, para contribuir a una mejor sociedad. Así es. Y hablando de mejor sociedad y haciendo un preámbulo breve. Ayer, usted sabe que Coarón cobre el agua. Y una persona amiga, que no me autorizó a decir su nombre, pero me dijo, Franklin, tú deberías decir por los medios de comunicación. Y yo le doy la razón en esto. Por ejemplo, usted paga la energía eléctrica en los puestos de este, pero también en este, contrata colmados, supermercados, diversos establecimientos donde usted puede pagar farmacias, donde usted puede pagar también la energía eléctrica. Es decir, en su barrio hay un colmado donde usted puede pagar la energía eléctrica. Es decir, la sugerencia a Coarón es la siguiente, que es la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana, que establezca este tipo de negocios, farmacias, colmados específicos en diversos barrios, donde la gente también pueda pagar el servicio de agua. Porque, como me dice esa persona amiga, o ese amigo, usted se hace y va a pagar la luz o la electricidad, y al mismo tiempo, déjame pagar el agua de 150 o 200 pesos, y se resuelve ese problema. Eso es la modernización que necesita llegar ahí ya. Entonces, ojalá, ojalá que Coarón permita el pago del agua a través de la vía digital por internet, como se puede pagar la energía eléctrica, y también estableciendo, o firmando algún contrato, convenio con algunos establecimientos, farmacias y colmados, para que se pueda pagar el agua también, y así facilitar a los usuarios el pago de sus servicios. Continúa entonces con el tema que usted estaba tratando. Gracias, Franklin. Bueno, en realidad... ¿Qué es lo que tú estás hablando? No, yo sé lo que yo estaba hablando. Yo estaba hablando del régimen fronterizo, del desarrollo de la frontera. Sí, claro, que el Estado debe preocuparse más. Sí, pero que casi siempre en radio se utiliza que cuando se introducen otros temas, ya tú no sigues el que tú tenías. No quedó gacho, como se dice. Sí, no quedó terminado. Pero como tú dices, la haitianización de la frontera continúa en pie. Claro, muchos de ellos se trasladan a otros lugares donde hay una mejor posibilidad económica, se trasladan a la zona este del país. Sí. Pero lo que decía Gil Paulino, por ejemplo. Gil Paulino habla del lado de Haití. Como establecer una especie de zona de amortiguamiento donde participe como una línea. Sí. Desde aquí hasta acá, en esta franja aquí, no mandan ni los dominicanos ni los haitianos, sino las dos partes. Sí. Las dos partes. Pero oye, lo que yo entendí es como una especie de empresa. Son de amortiguamiento como está en la zona protegida. Sí, sí. Esa es la parte de Haití. Ahora, yo estoy hablando de la República Dominicana y el desarrollo de los pueblos fronterizos que están abandonados. Yo fui a Gimani. Especial la ley especial. Mira, yo fui a Gimani. Sí. Yo fui a... No sé cuántas empresas. O sea, yo he ido a esos lugares y he visitado casi la mitad de la línea fronteriza entera. Yo la he visitado. Donde yo no he ido, voy a Pedernales, allá abajo. Porque ahí es que yo no he ido. Pero yo he visto como la cantidad... Mira, hay un pueblecito que se llama Pedro Santana. Ese pueblecito. Que se quiere decir que era hinche, que vivía... Buenos días, Luis Armando Muñoz Bryan. Buenos días, hermano. ¿Verdad? Eh... Donde... Donde se dice que vivía Pedro Santana. Es un pueblito lindísimo, hermoso. Pero ahí viven... Ahí no pasan de... Dos mil gente, yo creo, en ese pueblito. ¿Por qué? Porque no ha habido una voluntad del Estado, de los presidentes que han dirigido este país, de desarrollar la frontera. De crear escuelas, de crear instituciones, de crear compañías estatales en ese lugar, para desarrollar esa área. Y los haitianos se están entrando, porque los dominicanos se están yendo. ¿Para dónde? Aquí en la Romana hay muchísima gente de Bánica y de Las Piñas. Los apellidos Nova, los apellidos Veloz, son de Las Piñas, están aquí en la Romana. Sí. Y es por eso, porque no ha habido una voluntad de ninguno de los que han antecedido. No quiero mencionar a Luis Benador, porque él tiene un año nada más ahí. Tú no puedes decir que él tiene culpa de eso, o que él no ha hecho nada por resolver eso. No lo podemos mencionar. Como tampoco puedo decir que es el mejor presidente de América Latina, porque todavía él no tiene los cuatro años ahí. No le falta uno. Pero ha sido valorado. Hay que darle su tiempo. Él ha traído cambios. Y el año ha sido bien valorado. Ha sido bien valorado y ha traído cambios, pero yo no puedo decir frágil con un año. Yo no puedo decir que es el mejor. De los cinco mejores del mundo, como mandar un anuncio por ahí. Es una exageración. Vamos a esperar que se cocine. Yo tengo mucha fe y todo el pueblo dominicano tiene fe de que todo va a ir mejor y que él está dirigiendo bien. Pero es una exageración. Yo vi en los grupos. Sí, es una exageración. Considero yo... No sé quién hizo el estudio, la valoración, pero... Pero le hicieron el mundo entonces el estudio. Los franches... No, 194 países no es que tienen la ONU. No, no creo que alguien haya hecho ese estudio así. Pero está muy bien valorado. Está, eso sí. Está muy bien valorado. Tenemos una reacción telefónica. Muy buenos días. Aló. Se fue. En el aire. Sí, buenos días. Buenos días. Bendiciones. Bendiciones. Sí. ¿Cómo están ustedes? Fernando Santana. Caballero. Adelante. Buenos días. Me gustaría en el día de hoy, además de saludarlo, saludar al pueblo de las humanas, pero saludar algunas de las medidas que está tomando el Estado Dominicano. Y cuando digo el Estado, es porque este presidente está resolviendo problemas de Estado. Yo hablaba en el día de la inauguración de la Balquita, por ahí una obra que la comenzó el gobierno pasado. La recepción del peaje, sombra, que yo pienso que debe seguir a la joyese. Ajá. Pero también creo que el pueblo dominicano hoy debe acordarse del fundador de dos grandes partidos, que fue el PRD y el PLD. Y el PRD porque parió al PRM. Es decir, que prácticamente fue su fundador, si se pudiera decir. Ahora, ¿por qué llamo hoy? Porque hoy se cumple muchos años de la fundación del PLD. Un partido que la dirigencia, o sea lo que digo, la dirigencia, se maleó, pero que las bases de este partido están intactas. Yo recuerdo que cuando criticaba, hablaba de que debió hacerse una evaluación. Pero no se hizo, se hizo de manera rara y extraña. Y hoy vemos que al pueblo dominicano le van a presentar las mismas personas, los mismos dirigentes, y hay que tener cuidado con esto, porque me voy a referir específicamente a las rufanas. Las bases del PLD en las rufanas están ingredientes y están ahí. Pero con lo que ha pasado, yo pienso, que la gente que se va a presentar en las próximas elecciones, tiene que saber que ahora no se va a votar por partidos políticos. Posiblemente se vaya a votar por personas. Entonces hay un espacio para la juventud primero, y para la gente que realmente se dedica a ayudar a la gente. No para esos señores contentados, que muchos de ellos llegaron a las rufanas con una mano adelante y otra atrás, y hoy presentan tanto dinero, algunos públicamente lo dicen, otros no lo dicen, por temor. Pero lo cierto es que el PLD fue abusado para mucha gente, yo con esto no quiero decir si son culpables o inocentes, yo lo que creo es que el que hizo lo que hizo, debe presentarse a la justicia y responder ante la justicia. Fernando. El cúmulo de pruebas que se le pueda presentar. Fernando. Me escucha, Fernando. Fernando, ya estamos contra el tiempo. Fernando. Fernando. Fernando, ¿me escucha? Se fue. Se fue. Bueno, Fernando, aquí en la República Dominicana, son las nueve y un minuto de la mañana. Me imagino que allá en Nueva York, donde tú estás más temprano, es como una hora menos, y ya por razones de tiempo, tenemos ya que despedir el programa. Si tú pudieras llamarnos más temprano o mañana, y así pudiéramos discutir y debatir la fundación del PLD, que eso no se ha mencionado aquí, yo no escucho ningún dirigente del PLD sacando la cabeza. Yo no sé si el temor que tienen o qué pasa, pero ojalá que mañana nosotros podamos comunicarnos contigo, pero más temprano, Fernando, porque ya se nos fue el tiempo. Señores, señor director Muñoz, concluye. Se acabó el programa. Se acabó el programa. Hasta mañana. Hasta mañana.